En el INSOR, al igual que en otras entidades, la emergencia sanitaria nos obligó a reinventarnos y aprovechar aquello con lo que ya contábamos. La advertencia de la ONU de una posible catástrofe generacional al detener los procesos educativos nos obligó a una única respuesta, no quedarnos con los brazos cruzados, no dejarnos las manos quietas, y por eso hoy, en esta rendición de cuentas, me enorgullece presentarles los principales logros de un año retador, pero en el que nos esforzamos gracias al compromiso del Instituto Nacional para Sordos con la población sorda, con las personas sordas. En educación, hay que resaltar, logramos llegar a 33 secretarías de educación, algo que antes hacíamos de manera completamente presencial y que ahora hicimos de una manera esencialmente virtual, gracias no solamente a ese esfuerzo, sino también a la solidaridad y al compromiso de todos los involucrados. Esto nos permitió continuar informando y acompañando en la implementación de la oferta bilingüe y bicultural, que es aquella que por sus particularidades constituye la oferta educativa pertinente para las personas sordas y que a su vez es la que permite implementar, dar cumplimiento al decreto 1421. También llegamos a 17 colegios, en donde debe haber aproximadamente 1.200 estudiantes y logramos un proceso innovador en la mayoría de ellos al cualificar a docentes y modelos lingüísticos en el uso pedagógico de la lengua de señas. Un logro muy destacado es el de la producción de contenidos educativos accesibles. Logramos este año 60 contenidos nuevos y esto es parte de lo que ya contábamos, aquello que pudimos aprovechar no solamente para cerrar la brecha entre los materiales educativos disponibles para sordos y para oyentes, cerrar esa brecha, sino también para poder tener una mayor disponibilidad de estos materiales educativos en el marco de las necesidades de una educación que se desarrolló esencialmente de manera virtual. Por otro lado, además de los temas de educación, es de resaltar lo que tiene que ver con la accesibilidad. Este siempre ha sido un tema preocupante para más de 500.000 personas sordas en el país, pero en la pandemia lo era más. Por eso es de resaltar el trabajo que se hizo desde la Dirección General del INSOR con la Comisión de Regulación de Comunicaciones para expedir la resolución 5960 de 2020. Con esta se estableció la emisión de al menos una edición de noticias al día en canales públicos y privados con la interpretación en lengua de señas colombiana, de tal manera que las personas sordas tuvieran acceso en tiempo real y de manera oportuna frente a lo que estaba pasando en el marco de la pandemia. Igual, quiero destacar la producción de 500 contenidos audiovisuales para traducir decretos, resoluciones y las recomendaciones expedidas por presidencia y diferentes entidades frente a la situación sanitaria del país. Con estos logros, quiero agradecerles a todos los que colaboramos e invitarlos a que continuemos trabajando juntos por la educación y la inclusión de personas sordas en Colombia.